¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Adicionalmente, la crisis que está sufriendo la democracia de la ciudad, porque durante 45 días no han permitido que el Consejo sesione para hacer control político, para debatir los proyectos que tanto necesita la ciudad para poder afrontar esta crisis económica y social que estamos viviendo por culpa de la pandemia, por culpa de la delincuencia, de la inseguridad, del desempleo. Y adicionalmente, pretende que el presupuesto municipal sea sacado por decreto para que el alcalde pueda manejar a su antojo más de 600 mil millones de pesos. Entonces, el día de hoy le exigimos a la Fiscalía que ponga los ojos sobre Barranca Bermeja, porque tenemos que dejar un precedente, porque la clase política no puede seguir actuando de esta manera. Hoy tenemos que decirle a toda la clase política de la ciudad que esa no es la forma como se gobiernan los territorios. Y espero que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría nos ayuden a dejar un precedente histórico en Colombia.